Hola mis amigos de Taller actual y del mercado de la postventa ¿Cómo están? Les cuento que vi Un poquito del programa de hoy y les adelanto Que es imperdible Por eso no les voy a decir nada más Así compartimos juntos Algo de lo que tenemos listo Ponemos primera y comenzamos Así nuestro programa de hoy Mirá Les cuento rápidamente Que hoy tenemos novedades Y consejos técnicos junto a RM Taranto y Silbreak Seguiremos conociendo Más de las actividades de Mercedes Benz en la postventa Y SKF elige Taller actual para llevar a Tu pantalla las mejores recomendaciones Para el uso correcto de sus Productos y para informarlos Sobre sus actividades Comencemos así Con este gran programa Estuvimos en RM Y ellas nos cuentan más Acerca de la empresa Y también de sus productos Y eligen Taller actual Para formarte e informarte RM Mira Mira Hola amigos de Taller actual TV Mi nombre es Marcelo Ambroa Y soy el gerente comercial de RM Resortes Hoy estamos en nuestra planta Para hablar de las funciones De un resorte de suspensión automotor La tarea específica de los resortes Es soportar el peso del vehículo Y de la carga Son ellos los que lo mantienen nivelado E impiden que las vibraciones Sufridas por las ruedas Se transmitan a los pasajeros Las características esenciales del resorte son La elasticidad y la resistencia La resistencia se verifica fácilmente Porque el resorte se rompe Cuando la misma es superada En cambio La elasticidad no es tan fácil de ser notada Pues un resorte fatigado Puede presentar una apariencia idéntica A la de un resorte totalmente nuevo Al momento de reemplazar Los resortes de su vehículo Es muy importante comprobar Que los resortes que se vayan a sustituir Sean los especificados para su vehículo Y siempre se debe verificar El alineamiento del sistema de dirección Después de un cambio de resortes Es muy importante No calentar ni cortar los resortes Para su instalación Al calentar un resorte El acero pierde sus características originales Y se corre el riesgo Que el resorte se parte Bueno amigos Espero que esta información Les haya sido de utilidad Y para más información Acerca de nuestros productos Pueden visitar nuestra página web www.resortesrm.com Y nuestras redes sociales Muchas gracias a la gente de Taller Actual TV Por visitarnos una vez más Los actuales automóviles Para llegar a lo que son hoy Durante décadas han sufrido modificaciones De lo rústico A lo sofisticado Los autos siempre cambian Aunque en su mayoría Siempre consisten en un habitáculo Con protección Llantas Y algún tipo de motor Sin embargo Hace 108 años Cuando los automóviles Comenzaban a dar sus primeros pasos Apareció la extraña pieza de metal Que se puede ver en la imagen Hoy en día Hoy en día La mayoría de los autos Han modificado apenas su concepto Podríamos decir Que fue uno de los primeros sistemas Antirrobo Y que aún Hoy en la actualidad Sigue cumpliendo Entre otras Esa función primordial Era 1908 Cuando el modelo T De Henry Ford Cambió lo que el mundo entero Conocía como Automóvil La cadena de producción Y su motor de combustión interna Cambiaron la forma En que las empresas Obtendrían beneficios De la venta de coches Justo en ese auto Se incluyó por primera vez Una pieza de metal Su función Echar a andar el coche Se puede decir Que esta Fue la primera llave de auto En la historia Extraña Pero con la misma función Que la de la mayoría De los coches En la actualidad Obviamente se sabe Que algunos autos Cuentan con botón de encendido Sistemas de encendido sin llave O incluso Llaves con formas peculiares Que rompen la norma Un elemento Que tiene más de 100 años Y que aún hoy Seguimos utilizando La misión de Taranto Es fabricar Comercializar Y distribuir autopartes Para clientes Con altos estándares De calidad Taranto Nos preparó Esto Para vos Mirá La misión de Taranto Buen día Mi nombre es Pablo Sánchez Estoy a cargo De la parte de ingeniería De investigación y desarrollo Grupo Taranto División sellado Hoy hicimos Una secuencia de apriete En un motor TU5JP4 De Peugeot El cual aplica En Peugeot 206 307 Partner Versión 1.6 16 válvulas Para este motor Tenemos dos opciones De juntas 452108 Diseñada Igual que equipo original Para motores Que no tuvieron Ningún tipo De rectificación Como opción Tenemos La junta de fibra 452107 La cual fue diseñada En nuestro centro De investigación Y desarrollo De Taranto La cual es para motores Que han tenido Una rectificación mayor Y recomendamos Su uso En sustitución De la de equipo original Esta junta No requiere Ningún tipo De retorque Y se adapta Perfectamente A la superficie Block y tapa Con algún tipo De desgaste De motor Para más De información Pueden ingresar A nuestra página web www.taranto.com.ar Donde ahí Pueden descargar Nuestra app Para celulares Donde pueden consultar Catálogos E información técnica Silbrake Calidad y precisión En autopartes Productos fabricados Bajo los más estrictos Controles de calidad Certificados Nacional E internacionalmente Kessel Cobalt Bujías para motores Dísel Proveedor De las principales Automotrices www.kessel.com.ar BBK Design Mobiliario metálico Para ambientes De trabajo Los daños Que puede producir En el sistema La utilización De una correa Inadecuada O de mala calidad Pueden resultar Muy onerosos Utilice Gates El nombre más Confiable del mundo En correas Y mangueras automotrices Las exigimos En la pista Para que las uses En tu vehículo Si ellos frenan Vos también Raybestos Sponsor oficial Del Top Race En discos Y pastillas Para freno Acá hay más Taller actual Más información Más novedades Y más recomendaciones Por eso Quédate ahí Que enseguida Volvemos con mucho más De este programa Mercedes Benz Y Silbrake Son algunas De las empresas Que todavía te esperan En este gran programa Ya volvemos Auspiciaron este bloque Wobron SKF Todo lo que necesitas Para tu auto En la aplicación Más completa Y a la que pueden acceder Todos los automovilistas Desde cualquier lugar Del país Vas a encontrar También Importantes promociones Descuentos exclusivos Tips Y mucho más Para mi auto La app De Grupo Faros Seguimos mostrándoles Más De las actividades De postventa Que Mercedes Benz Realiza en la Argentina ¿Se lo van a perder? Nos encontramos en la sala de ensayos De nuestras cajas Donde vemos el banco de prueba Donde pasan el 100% De las cajas Que remanufacturamos En nuestra planta Y básicamente Cada modelo Cada tipo de caja Tiene una rutina Una rutina de chequeo Donde evidentemente Las cajas trabajan Se las ponen en marcha Arrastradas por un banco eléctrico En este caso Para simular La condición de uso De motor Donde bueno La caja se la eleva A distintos regímenes Se cambian las distintas marchas Se evalúan sus ruidos Y se evalúa Su estantiedad Así como que Cada una de las marchas Y condición Que tiene la caja Sea satisfactoria En este banco Podemos ensayar Tanto cajas mecánicas Como cajas Semi automáticas O automáticas Esa es la condición completa Y les recuerdo Que el 100% De las cajas Pasan por este banco de prueba Más teniendo en cuenta Que el proceso Las no legítimas Las no legítimas También se las cambian Porque tiene que guardar La condición De garantía Y de pieza Cero kilómetro Como la que pretende Ser una pieza remanufacturada Bueno Les recuerdo Que los productos remanufacturados Reman Cajas en este caso Cualquier duda Se pueden dirigir A nuestra red de concesionarios Donde la comercializamos O nuestra página web En Mercedes-Benz Argentina Un empresario Aficionado al trombón Y apasionado por los autos Fue su inventor Hablamos De la bocina Claxon O Claxon En 1900 Claude Foster Fundador de Gabriel Horn Creó una bocina multitono Con base en el concepto De un trombón Sin embargo En 1914 Robert Bosch Presentó su patente Para la bocina eléctrica Y en 1921 La gran mayoría de vehículos Tenían una instalada de fábrica ¿Lo sabías? No te podés perder Esta nota Que nuestros amigos De Silbreak Prepararon para vos Y para que sigas Desarrollándote En tu profesión Mirá Hola Soy Marcelo Ochman Gerente comercial De Silbreak Que es RL Una empresa que se dedica Hace más de 10 años A la importación Y la comercialización De autopartes De suspensión Tren delantero Y transmisión Del automotor Y línea pesada Las líneas que comercializamos Son las líneas De suspensión Dirección Transmisión Y frenos Además Comercializamos Línea de rodamientos Y varios artículos De la línea pesada En esta oportunidad Le queremos presentar Nuestra línea De productos De dirección La línea de dirección Las marcas Que comercializamos Son LSP Y ROL Y la misma Está compuesta Por cajas De dirección O cremiseras De dirección Axiales O precaps Y extremos De dirección Para más información Pueden acceder A nuestra página web Silbreak.com Donde encontrarán Nuestros catálogos disponibles Gracias Nuevo Citroën C4 Lounge Dejá que el confort te mueva Citroën Lounge X431 Diagnóstico electrónico Automotriz Multimarca Lounge Argentina Distribuidor oficial www.loungeargentina.com Y arranca o no arranca Siempre arranca Con bujía GESCHER Para motores diésel Accesorios Argentinos Fábrica de parrillas Y accesorios adaptables Para el rubro autopartista Presenta el siguiente lanzamiento Más información En www.expoyer.com.ar LAMB te trae la más alta calidad En ópticas y faros auxiliares Para el automotor Óptica adaptable Fiesta año 2003 a 2007 Más información En www.opticaslam.com O en nuestras redes sociales ¿A dónde vas a ir con este frío? Quédate ahí Que todavía hay mucho más Y para vos Más taller actual No te vayas Sí amigos Ya volvemos Y junto a SKF Seguimos ofreciéndote La mejor información Para tu capacitación Ya regresamos Auspiciaron este bloque Turbo Dina Desde 1968 Cuidando su motor Con productos genuinos Power Engine Partes de motor Yarmetal Fábrica y distribución De línea completa De embragues Una nueva forma De encontrar servicios Para el automotor Cerca tuyo Y desde cualquier lugar Del país Para mi auto Está disponible Para todos los smartphones Tablets Y computadoras personales Cuenta con más de 10.000 servicios Y posee gran funcionalidad De aplicar filtros inteligentes A cualquier búsqueda Además Se pueden encontrar Importantes descuentos Y promociones exclusivas Para mi auto Es una iniciativa De Grupo Faros Patrocinada Por Taller Actual SKF SKF se estableció En la Argentina En 1917 Tan solo 10 años después De su fundación En Suecia Y siempre Ocupó un lugar De privilegio En el mercado Argentina Hoy Nos cuenta esto En exclusiva Para vos Hola ¿Cómo están? Seguidores de Taller Actual Y de SKF En el día de hoy Estamos en el showroom Que la marca tiene En Tortuguitas En donde No solamente están Las oficinas comerciales Sino la fábrica Que tenemos integrada En el mismo complejo Le queremos contar Cuáles son Las actividades deportivas Que SKF Está llevando a cabo En el año 2018 La principal de ellas Es el apoyo Por segunda vez consecutiva A la categoría Super TC2000 En la que no solamente Somos sponsors Sino también Proveedores oficiales Esta categoría Equipada con tecnología De punta Tiendo la más tecnológica De Sudamérica En ella están Las principales terminales Oficiales En la que SKF En conjunto Junto con la división De SKF Racing Está homologando Y desarrollando Productos Tanto para los autos Del Super TC2000 Del TC2000 Y también para la Fórmula 2.0 Los principales productos Que estamos proveyendo A la categoría Son los rodamientos De rueda Los kits de distribución Para la fórmula Renault Las homocinéticas Y los semiejes Y los Torrington Que equipan A los motores V8 Del Super TC2000 La segunda finalidad Por la cual También SKF Está participando En el Super TC2000 Es que Muchas veces El desarrollo De los productos Arranca en la competición En donde están Exigidos A una performance Mucho más alta Que la habitual Con lo cual A nosotros También nos permite Probar El desempeño General del producto En sí Y quedarnos tranquilos Que luego Lo vamos a poder Trasladar A un vehículo De calle Sin ningún inconveniente Los invitamos A contactarnos A través de nuestras Redes sociales Para poder Profundizar Acerca de estas actividades Para mantener Y prolongar La vida De los frenos Si sientes Un ruido En los frenos Puede ser Por dos razones O está muy reciente El último cambio De pastillas O en su defecto Están muy desgastadas Debes estar alerta Con cualquier sonido En las pastillas Porque normalmente Anuncian Que se avecina Un problema Si al frenar Necesitas hacer Un esfuerzo mayor Es síntoma De que las pastillas O los discos Están averiados No te acostumbres A esa fuerza extra Para frenar El coche Llévalo A tu taller De confianza Y asegúrate De que los frenos Estén en buen estado Si el pedal De freno Se hunde Más de lo normal Puede haber Una fuga En el sistema De frenos O las pastillas Podrían estar Muy desgastadas Escapes En el circuito Aire en el sistema Y lubricante De freno Insuficiente Ocasionan Que el pedal De freno Se hunda Al tocarlo La plataforma De servicios conectados Scania Permite conocer El estado actual De tu flota Y su conducción Haciendo más eficiente El consumo de combustible Scania Brinda una herramienta única Llevando el análisis Y gestión De la conducción Al siguiente nivel El conductor Es evaluado En parámetros Como ralentí Conducción por inercia Y anticipación A través de Scania Driver Coaching Los conductores Pueden recibir También asesoramiento Y consejos De un entrenador Profesional Alcance el máximo Potencial de su flota Con los servicios Conectados Scania Todas las máquinas Para tu taller O tu gomería Encontralas En un solo lugar Ewing Una empresa líder En equipamiento Para la industria automotriz CMD Como siempre Estamos en San Justo Y ahora también Nos encontrás En Tucumán FISPA Lo nuestro Es pura pasión Cromosol Número 1 En autopartes Policote A Turbo Protección antifricción Para motores diésel Y nafta Con y sin turbo Soluciones Para que su cliente Solo se ocupe Del placer de conducir Amigos, terminamos Un nuevo programa Pero si necesitan Hacernos alguna pregunta Consulta O lo que quieran Saben que pueden hacerlo A través de las redes sociales O de nuestro sitio web Y dentro de 7 días Como desde hace más De 12 años Voy a estar esperándolos acá Nuevamente Para decirles Bienvenidos A Taller Actual Que tengan la mejor de las semanas Y nos vemos Música 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 Música